Ok, ok, ok chicos, estamos en un nuevo video para el canal y en este caso otra vez, otra vez les traigo Hello Neighbor Y les voy a decir antes de empezar con el video que voy a subir otros juegos también Pero es que ahora como ha salido Hello Neighbor, tengo un montón de cosas que hacer, hay un montón de cosas que descubrir Pero ya mañana voy a volver a la normalidad, también obviamente va a haber Hello Neighbor Pero voy a subir también Roblox Muchos me piden que suba Roblox y también quiero jugar Roblox y voy a traer cositas suculentas Otras cositas de Bendy, Yandere Simulator, que sí, sí, sé que todos quieren Yandere Simulator también Lo voy a traer, o sea, vamos a traer un montón de cosas al canal Pero ahora, también tengo poco tiempo hoy día que voy a salir y por eso estoy subiendo Hello Neighbor Porque es lo que tenía pensado desde ayer y si no, no alcanzo a grabar otras cosas Porque esto es lo que les debía, chicos Por eso ahora estoy con el Ghost Mode y voy a tener todas las llaves Porque me di cuenta que tengo la llave roja, ¿verdad? Hay una llave verde también, está la llave amarilla y la otra llave, espérate, ¿dónde está? Acá está el auto, pensé que esa era mi casa y esa no es mi casa O el auto, a ver si es que me choca, no, no me choca La otra vez me fui en el auto, ¿se acuerdan? Empecé a ir como si fuera un taxi No lo sé, me llevó lejos el auto Y tengo la llave roja y también la llave verde Así que voy a tomar todas las llaves Luego me falta, voy a quitarme esta caja Porque quiero hacer espacio, se supone que son cuatro llaves La otra llave amarilla estaba por acá Ya sé dónde está la llave amarilla Y me falta una llave Que no sé si es una llave blanca o azul Estoy un poco confundido No recuerdo dónde está esa llave, así que la voy a buscar Y eso va a ser un poco complicado Si se acuerdan, había unos cubos Vamos a ir ahora mismo a investigar la parte de los cubos Creo que estaba por aquí No recuerdo Era cerca de acá que yo bajaba Claro, claro, claro Aquí está el... A ver, voy a entrar, voy a entrar Se supone que ahora podría entrar Sí, 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 sí Muy bien Aquí están los códigos binarios Que los códigos binarios también me llevan a una página Que en otro video vamos a hablar de esa página Y vamos a intentar buscar el misterio Pero está muy complicado, miren Tenemos aquí la llave roja Tengo la llave roja Tengo también la llave verde No sé si puedo poner las llaves aquí Creo que se pueden poner A ver, poner la llave verde Ok, acabo de poner la llave verde aquí Vamos a poner la llave roja Muy bien Puse la llave verde La llave roja Me falta la llave amarilla Que ya sé dónde está la llave amarilla Y ya hay una llave blanca también La llave blanca... Ah, también sé dónde está esa llave Ok Vamos a ir a buscarlas Y vamos a poner todas las llaves en los cubos ¿Qué va a pasar con eso? No tengo idea Pero también hay otros cubos que me pueden dilucidar el misterio que hay de los códigos binarios No sé, también está la página que ya se las voy a mostrar en otro video Pero bueno, voy a intentar salir de aquí No sé cómo puedo salir de aquí No me digas que no voy a poder salir de aquí O sea, ¿en dónde aparecí, chicos? A ver, voy a intentar morir Ok, ok, acabo de morir Y no sé si las llaves se mantendrán en ese lugar Pero bueno, voy a ir a buscar las otras llaves Que ya sé dónde están Vamos allá, chicos Esta es la misión de Dego No sé si está el vecino por aquí Sí, el vecino me está siguiendo ¿Qué carajos? ¿Cómo me puede seguir a todas partes? Incluso con el Ghost Mode Bueno, la primera llave es la que está aquí ¿Está por acá? Estoy ando muy, pero muy perdido hoy A ver si abro esta puerta Muy bien Aquí se supone que debería estar la llave Ok Esta es la llave Que no sé No es blanca esta llave Quizás falta la llave blanca O esta no sea la llave No lo sé Pero puede ser posible que sea Y ahora la llave amarilla está aquí Esta es la suculenta llave amarilla Y ustedes se preguntarán ¿Para qué sirve la llave amarilla, Dego? La llave amarilla sirve para abrir una puerta Que está por acá, creo Sí, esta misma puerta O sea, sirve para abrir esta puerta Que no es tan importante No sé por qué le pusieron color a esa puerta Entonces, ahora que tengo las otras dos llaves Vamos a ir directamente al lugar de los códigos binarios Aquí está la llave de la puerta verde Vamos, ¿dónde está la parte de los códigos binarios? Que siempre... Ok Me pierdo mucho Estoy muy perdido ¿Por qué te pierdes tanto, Dego? ¿Por qué te pierdes tanto? Muy bien, muy bien Llegué místicamente Vamos allá Y se supone que deberían estar las otras llaves Yo las dejé aquí Dejé aquí las llaves Vamos Ok Muy bien, Deguito Están todas las llaves Vamos a ver si puedo poner la llave amarilla Muy bien Ponemos la llave amarilla Y ahora ponemos la llave azul Pero no sé si esa llave realmente sirve Quizás haya otra llave blanca Que no he descubierto No lo sé Pero ¿Qué saco con esto? No sé Está interesante eso sí Que hayan siempre cuatro colores También no sé si hay otros objetos con cuatro colores Pero lo primero que veo son las llaves Ahora puede que hayan otro tipo de objetos Que también tengan cuatro colores Ustedes pónganme en los comentarios No sé si se puede hacer algo con esto Pero los cubos tienen un misterio Ahora mismo voy a ir a investigar Pero no pasó nada con las llaves O sea, si ponemos las llaves Bueno, igual las voy a dejar aquí por si acaso Voy a ir a la casa del vecino Otra vez me voy a tener que dejar morir Porque no tengo idea cómo Dónde aparecemos Incluso Sí, allá Allá está el mundo Y la casa del vecino está por allá Me demoraría mucho en ir Y también está la ciudad Como ven la ciudad no tiene nada Son solamente estas cosas Que simulan una ciudad Pero aquí está todo en blanco Y no No hay más cosas al parecer También el mapa Estoy Me pregunto dónde está el mapa Del corredor subterráneo Que estaba en el Alpha 2 También debería estar aquí Porque yo lo vi en un archivo del juego Así que también hay un misterio con eso Bueno, ya he muerto Y ahora voy a ir a investigar El tema de los cubos Porque espero que ustedes me ayuden chicos Porque si se les viene a la mente algo Pónganmelo en los comentarios Por favor, dejen su like En los comentarios Que tengan que ver con el video Y no en los Degos saludame O primer like O no sé Porque yo quiero saber Lo que piensan del juego Quiero más teorías Quiero más cosas Por favor No quiero comentarios sin sentido En este video por lo menos Aquí hay tres cubos verdes Entonces La llave verde Y tres cubos verdes Quiere decir que quizás sea un número No lo sé Tres cubos verdes Ahora Vamos a ir al techo Porque yo vi otros cubos Por acá entre el techo Creo que eran estos cubitos Que están aquí Vamos a ver ahora Hay uno Dos Tres Cuatro Cinco Cubos rojos Cinco cubos rojos Tres cubos verdes Que estaban en el auto Cinco rojos Tres verdes Ahora No sé dónde están Acá hay más cubos ¿O no? No Creo que estos son cajas normales Estas cajas normales Ni siquiera se pueden mover No sé dónde hay más cubos chicos También esto que había visto Veintinueve del cero ocho Eh Al parecer el juego se va A lanzar el veintinueve de agosto El juego oficial de Hello Neighbor Ya sin más alfas Creo que esa es la fecha real Cuando se lance O sea Espero que sí Yo quiero tener el juego real De Hello Neighbor ahora mismo Pero bueno Estoy investigando Porque vi los cubos rojos Vi los otros cubos también Los verdes Los verdes Eh Faltan los cubos amarillos Y los cubos blancos Los amarillos no sé dónde están chicos Ustedes pueden ponerme en los comentarios Si es que no logro verlos en este video Tampoco se ve mucha cosa en esta habitación Solamente el arma que está por acá ¿Y qué hay aquí chicos? Miren Hay algo What the fuck Hay ojos Aquí bajo la cama ¿Qué dices? Y hay algo Hay una persona o no ¿Cómo se levanta este pañuelo? ¿Es otro esterego algo? ¿Qué dices? Miren hay ojos aquí What the fuck Más ojos de esos raros Como que me observan Esta debe ser la habitación Claro del niño ¿No? ¿Dónde jugaba? Y por eso quizás Hay unos ojos que te observaban al niño Qué miedo No sé Está todo muy confuso Está todo demasiado confuso Otra cosa extraña Es que si llego a este punto Se pueden ver esto Esto que lo vimos en el alfa 3 No sé si lo vimos en el alfa 3 Pero habían cosas Habían números en el alfa 3 Estaba esta misma plataforma Pero estaban sin las cajas Y estaba el número 2 Otro número 2 Y un número 3 Y un número 8 2 2 3 ¿Y el último qué número es? Es una manzana Quizás sea el número 0 2 2 3 8 2 2 3 8 0 2 2 3 8 0 A ver si pongo esto por acá 2 2 3 8 0 A ver 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 Y 0 Pero faltan números O sea No entiendo nada Realmente Estoy como What De algo deben servir Estos botones Para algo deben servir No creo que sean así como para nada Y no sé si hay otros números El número que te dan los códigos binarios Los cubos Los cubos de los colores Que hay distintos cubos De acuerdo a los colores ¿Qué significa chicos? Por favor pónganmelo en los comentarios Estoy confuso Eso es lo que he podido llegar a ser Pude poner aquí las llaves Pero no me dice nada chicos No entiendo nada Por favor ayuda ¿Esto servirá de algo? ¿Pasará alguna cosa en el juego? Lo descubriremos en algún episodio de Hello Neighbor Así que dejen su suculento like Pónganme en los comentarios Todo lo que piensen ustedes acerca de esto Espero que lleguemos rápidamente a 10.000 likes Para más Hello Neighbor en el canal Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!